¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el corte frente a la Municipalidad José C. Paz? Estamos reclamando el derecho a la vivienda digna. Nosotros somos un barrio que se empezó a formar a partir del 17 de enero del 2012. El tema es que los principales usurpadores, y consta en expedientes por escrito y testimonio y también acompañado de fotos, que los primeros que bajaron gente en ese previo fue la Municipalidad de José C. Paz. Consta con las fotografías de los camiones. Entonces, ahora, pasado un tiempo, pasaron seis meses, ellos firmaron un convenio con el dueño para poder construir un parque industrial. El tema es que no nos tuvieron en cuenta en las negociaciones porque siempre manifestamos que nosotros queríamos pagar los lotes. Resulta que ellos jamás comunicaron eso. Dijeron que éramos gente indigente, que no teníamos dónde caernos muertos y que por eso nos tenían que donar 14 hectáreas y ellos hacer el parque industrial. Ellos dicen, bueno, van a donar 14 hectáreas para 500 familias, nada más. Somos 1.500 familias en el predio. ¿Cómo están los planos que ya lo han registrado? Vos todavía no te mudaste, pero compraste de buena fe el año pasado, tenés tus papeles. Entonces, ¿cómo fue y qué es lo que te da la municipalidad cuando venís a plantear esta situación? Y eso es lo que quiero saber. No entiendo nada porque están haciendo todo eso y yo tengo personas que trabajan ahí, los que compré el terreno y no sé qué hacer ahora porque estoy gastando mucha plata. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero vos viniste a dónde que te dieron este papel. Esos papeles me dieron solamente fotocopias, que me quede tranquila, que no va a pasar nada porque ya firmaron el papel. Que es un papel de, ahora lo vamos a mostrar, que es un acta de conformidad, de relocalización. O sea, vos la municipalidad te promete que te va a reubicar, algo así. Claro, eso, eso es lo que me dijeron, que me quede tranquila. Y yo no sé, me estoy preocupando con eso porque tengo un chico de dos años y ¿qué hago? ¿Y quién me responde después la plata que estoy gastando? ¿Cuánto invertiste ya entre la compra y la casa que estás construyendo? Ponerle 80. 80.000 pesos. Y ahora tengo materiales de más o menos 10.000 pesos que tengo que recibir hoy. ¿Qué hago? Eso necesito saber, ¿qué hago? Antonio, además de todo lo que ustedes están reclamando con respecto a los derechos de vivienda, de poder permanecer en las tierras que en su momento se ocuparon pacíficamente y que muchos de ustedes compraron, hoy en el medio de la protesta tuviste reacciones xenófobas por parte de funcionarios de esta municipalidad. Sí, efectivamente. Cuando nosotros los compañeros fuimos a cerrar el portón lateral, cuando acá nosotros con grito y todos nos oíamos acá en el frente, fuimos a cerrar el portón de atrás, laterales, y vino un funcionario de la municipalidad que me escoquilló fuerte y me dicen váyese paraguayo de mierda a gritar en tu país. Acabamos de hablar con el secretario de gobierno, con Mario Lopardo, y que nos puso en comunicación con Pobletti. Y también en voz alta... Recordemos quién es Pobletti. Oscar Pobletti es el apoderado del municipio, que es el que está llevando el caso de la compra de los lotes para hacer el parque industrial. Resulta que es chistoso esto. Los dueños donan las 14 hectáreas, pero siempre y cuando el municipio logre el desalojo de la gente. ¿A ustedes les parece que un gobierno esté desalojando a la gente para hacer un parque industrial? Dejar a tantos chicos en la calle. Dejémonos de joder. Y hagamos pie en la urbanización y en toda la ayuda que necesitemos. Porque hasta ahora somos gente trabajadora que está construyendo su barrio. Yolanda, recordemos, para el que no lo sabe, que la ocupación no la hacen ustedes. Ingresan camiones municipales con gente del municipio y luego incluso hasta hay quienes venden esos terrenos a gente que lo ha comprado de buena fe. Sí, sí. Consta en el expediente mismo que los primeros que hicieron la usurpación bajaron de camiones del municipio. Ellos mismos limpiaron las calles para que la gente siga usurpando. Dicen que van a tener en cuenta a los que están en los tres censos. ¿Qué pasa? Hay mucha irregularidad en ese censo. Por ejemplo, yo al lado de mi casa tengo una familia que fue censada tres veces. La vez que vino el censo, vino a hacerse censor para poder tener una tierra. Y no vive. Y ellos van a tener prioridad a la gente que está viviendo y se está pasando todo el frío y todo. Entonces no es justo. Ahora resulta que están en reunión con el juez, con el juez gramático, y ahí le tienen que autorizar para inhabilitar a los corralones para que no nos vendan materiales. Pero resulta que esa autorización tendría que estar hoy. Pero ellos empezaron a inhabilitar a los camiones a partir de la semana pasada. Entonces no les dejan trabajar a los corralones y no dejan que nuestros hijos vivan dignamente. Nosotros queremos pagar, por eso estamos acá. Y hasta que no nos atiendan, ¿qué? Y no nos den la respuesta, no nos vamos. ¿El intendente les ha dado alguna respuesta? ¿Los ha recibido en algún momento? En una instancia del predio, al principio, sí, les dijeron que estaba con... No a mí precisamente, yo no estuve en esa reunión, que se iba a relocalizar a la gente, que les iban a dar un terreno en la mitad del campo, pero resulta que pasó el tiempo, volvimos a querer comunicarnos con él, no nos volvió a recibir. Una de las veces que vinimos también así en una manifestación con vecinos, no nos recibió, le dejamos un petitorio, jamás no respondió, nos dieron el sello de entrada, pero jamás. Y ahora le acabamos de decir, ya estamos cansados de dejar petitorios y que nos sellen y nunca nos den una respuesta. Yo quiero decir al señor intendente Pabletti, que si me van a sacar, a mí me van a sacar con mi familia, pero muertos me van a sacar, de otra manera no me van a sacar. ¡Agui!